En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, que se manifieste mis gatos, mis perros, hoy es día donde van a salir de más allá, 27 de octubre, el día donde salen los gatos y los perros vienen a visitar a su hogar, a ver, boni, huesos, que otro perro tiene, boni, huesos, ay ya se me olvidaron, como es el otro, ah, pantufla, pantufla, boni, canelo, huesos, que se manifiesten a mi casa, que se va a manifestar chiquito, que paso, porque estas haciendo pendejadas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo que vengan mis animalitos, aquí no me estás haciendo rituales, van a venir, no, 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 van a venir, porque hoy es día internacional de que vienen, ¿quién? Hoy 27 de octubre vienen los animales que fueron tu mascota de más allá, ¿no lo sabías? ¿Y yo para qué quiero? Así como vienen los humanos, también vienen los perros, los gatos, vienen a la casa donde vivieron, no, no, yo tranquila, vete, ven acá, no, ven acá, ven acá, mi amor, otro gatito, lo cortré en la calle, lo cortré en la calle, otro gatito, ay Dios, otro animal, de veras que contigo no se puede, porque me estás trayendo animales de la calle, y hasta del más allá me quieres ver, se llama Petronino, no, 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 se llama Petronino, no te gusta, no, no, no me puse para pesar mi nombre, su mamá es la que murió aplastada acá, la atropellaron, no, 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 tu mamá murió atropellada, pero no pasó nada, ahorita la voy a traer de allá, de monasteria, no, 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 de veras que no te vas a traer, lo amaré porque, lo amaré porque a él lo van a atropellar muy callejeros, muy callejeros, no, no, ya lo vi, no te vas a con traer los animales de la calle, hasta del más allá me los quieres regresar, no, 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 no me dijiste que extrañan mucho a Freda, no, déjala, también, no, te voy a traer a fifi, no, 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 déjala, no, ya no quiero. Tú domías mucho con ella. Ya no quiero, ya no quiero. Vamos a traer a Frida. No, que, no. Robert, deja de estar aquí. A ver, Jefa, cállate, no pasa nada. Yo sé lo que hago. Yo vi mucho Harry Potter. ¿Qué? Aba. Ah, de Dwayne, de Bella. ¿Qué está diciendo? Ah, no, ese de Chucky. Me había visto el mundo confundir. Aba, aba. En el nombre del Padre del Espíritu Santo, que venga Frida. Yo te invoco, Frida. Aunque mi mamá no te daba de comer. Pero yo te invoco. ¿Estás loco, chiquito? Esa perra comía mejor que tú y que yo. Tranquila, cállate. Ah, te va a destruir de ver. ¿Qué? ¿Otra vez? No, mirá, no me... Que me tuve confundir, coño. No puedo sacar yo bien mis rituales. De veras que... Ay, así como estás asustada. No, 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 yo no me traigas ningún animal más. Ni del más allá, ni del más acá, ni del más de donde... No tengo superpoderes. No, de superpoderes. No, usa tus superpoderes para empezar a limpiar la casa. Dale, hace dos horas que me fui y no has hecho nada. Todo sigue igual. Yo tengo que estar sentada con las piñatas y tú no me ayudas. Ya te dije. Dale, dale. Dale, ¿o quieres el chanclazo? ¿Quieres el chanclazo? Bueno, pues entonces ven a limpiar. Apágame esa vela. ¡Gracias!